¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás María? Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga para ti esta Serenata con muchísimo amor de parte de tus hijos. Esperemos que te guste. Lo disfrutes hoy, 17 de abril, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Y también nombrar al Señor Adrián. Una mención especial también para su merced. Que Dios lo bendiga también de parte de sus hijas. Así que vamos allá. ¡Ya empezamos! 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 Un abrazo bien grande, sí, señores. Y vamos a cantar el Happy Birthday. Así que nos vamos a comenzar con la permita. ¡Ala! Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Porque estás cumpliendo años que Dios te regalé bien a todos. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Porque estás cumpliendo años que Dios te regalé bien a todos. ¡Ala! A ese aplauso, a ese aplauso, a ese aplauso. De ahí vamos a donar y una canción. ¡Aquí va a quedar el amor! Vamos a desencargarle un Emoción y su cumple la Dios. Vamos a decirle con amor que la felicitamos. Y ya se va cumpliendo muchos años. Que la Virgen de la Tierra tiene que cuidar. Que ni mi padre ni nada en la vida le faltará. ¡Viva la vida! Y que los cumplan feliz muy feliz. ¡Bienvenido en Caribe! 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 ¡Bienvenido en Car Bueno, también nos comentan que esta serenalga no es solo para su marxista, sino para el señor Andréa, ¿no es correcto? Sí. Alceramanito, ¿no? Alceramanito, ¿no? Un aplauso, ¿no? Un aplauso, ¿no? Y obviamente los hijos les van a decir unas palabritas, a verles cómo piensan. ¿Qué dice ahí? María y el neno, a ver. Que el feliz cumpleaños, mamá. ¡Bravo! ¡Ay, Camilo, papá, que Dios! La amamos mucho y a mi papá también, que Dios los bendiga y que le regale muchos años de día para que comparten con nosotros. ¡Bravo! Bueno, ustedes denle un besito, un abrazo a los papitos, por favor, vayan. Y vamos con esa linda canción para ellos, con muchísimos pequeños, en especial. Dime, madre, ¿cómo te pago tanto hoy? Dime, madre, tú eres tan buena y sé que nunca te acobraré a mí, por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, madre, yo sé muy bien que has hecho todo, pa' ayudar a mí, y para que yo salga siempre adelante. Dime, madre, has sido amiga, madre, madre, ha sido amiga, madre, madre, y gracias por darme a mí la vida, y contigo el color de la vida, y amarte una ni de velar, siempre por mí. Madre, madre, sin mi vida acabaría, yo sé que Dios, tú me lo cuidas, yo voy a uner pa' que esté siempre junto a mí. Madre, pido la vida, me dé tiempo pa' gozarte, y que mis hijos también puedan disfrutar. Madre, pido la vida, me lo cuidas, yo voy a uner pa' gozarte, y te gozarte, y te gozarte, y te gozarte del gran amor que vive en mí. Madre, gracias por darme a mí la vida, y continuar con la bendita, de amarte una ni de velar, siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que Dios, tú me lo cuidas, Yo voy a uner pa' que esté siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te me vas, Madre querida, quiero que sepas que nunca te olvidaré, Porque tus besos en mi mente... Ver... En los cuarenta... No, 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 no... No, no, no... Si, aplausos que no me van a durar, Son bravos que no me van a durar, No, 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 no... Pero en esta canción, Que me permite mucho amor de los hijos, y dice Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. ¿Quién me lleva mi padre en la mano? Solamente sus consejos viven en mí los recuerdos de mi Dios. Cuando una estrella deseaba un recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. No se vienen despacio, pero con qué lentitud avanza. No quería ser grande el recuerdo para no quitarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre es muy fuerte, él es muy inteligente, él es mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los sueños, porque mi madre ya está viejo. Se le han cubierto de rugas sus manos, que le pierde sus cabellos. ¡Oh, Señor, detenerte con tu miedo! Y vamos a ver, a ver qué pasa el cielo. ¡Oh, Señor, detenerte con tu miedo! ¡Oh, Señor, detenerte con tu miedo! ¡Aplausos! Bueno, van a sacar a bailar por favor de la cumpleaña, ¿eh? ¡Aplausos! ¡De a uno, de a uno, de a uno! ¡Sin pelear, sin pelear, de a uno, de a uno, de a uno! ¿De esto es cual, papá? ¡Fa! ¡Aremos! ¡Ay, y la manita! ¡Aremos, ay, ay! Con el amor a mi madre, te voy a dejar en la parada. Y V Weg, benigida, nen skumarité… ¡A mi no me imprudita a nada! ¡Mi Madencita llorando! ¡Be 챙�를 a gozo! La vida se está acabando Y temo que me abandone Y la vainita, baila Adiós, el botellas te vino ¿Quiere que le vienes la segunda? Sí, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Adiós, mujeres, adiós Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos querés Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Si me destroza el corazón y mil pedazos Me siento solo como la flota en el aire ¿Qué que me sirve ni a la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de las sedes Jamás pensaba que una madre es tu primero Hoy que Diosito se llevó a mi pobre madre Señor madre no se compra con dinero Yo no cambiaré por mil puñedos de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva sobre las lágrimas que yo Pero es inútil porque ya las vio no daré El laberinto es un amor perfumado que le quería En tu corazón nos pongo buena madrecita mía El saludo es como un sol que agoniza el leje de mi amor Por eso no hay un estalo de Dios amada y linda Hoy venusco cariño El saludo es como un sol que agoniza el leje de mi amor En tu corazón nos pongo buena madrecita mía En tu corazón nos pongo buena madrecita mía En tu corazón nos pongo buena madrecita mía Y el aplauso para mediano que se escuche Y yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me vaya Sé que tendrás que llorar todos Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Porque vas a llorar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero No tengo trono ni reina Ni nadie quien me convenga Pero si no es el hombre Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar todos Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Y la verdad Y con mi reina Sin miedo Yo hago siempre En mi corazón No tengo trono ni reina Ni nadie quien me convenga Pero sigo Pero sigo Y el frente Eso es Un aplauso bien bonito Y que entonces caiga el ritmo ¿Cuál es su recochita? ¿Cuál es su recochita? Pase 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 Si, salgó Pase 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 Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más que menos esta aventura, perdiste el ángulo y no la rodé Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción Y no te caes, no te caes, no te caes Yo no quiero compromiso, yo soy una bella en paso y me la paso Me la paso, me la paso Solo vamos a jugar los pedazos, mi amigo que yo no doy más Y la manito arriba, que llevan de la mano el sol de los buenís El que duerme con una y despierta con otra y que llega a su casa A la hora que quiere, el que no lo regañe El que sí le revisa el celular, el que toma whisky Y que fuma un poquito, se vea Que llevan de la mano el sol de los buenís Saban todos, con la palma, 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 palma Un, dos, tres, abanete Y ese aplauso, bien bonito Gracias a las mujeres porque van a bailar con nosotros Mi sueño se va a bailar con una palma, 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 palma Y ese que dice Un, dos, tres, abanete El baile de Sosa, un baile que está de moda El baile de Sosa, un baile que está de moda Agarra tu pareja y no la dejes sola Dale una vueltecilla, brillando a la baldosa El baile de Sosa, un baile que está de moda Tranquila que tendremos reemplazos Venga pa'ca Venga pa'ca Venga pa'ca Listo A ver A ver, cada una va a escoger el mariachi que quiera El que quiera El que quiera Y yo voy a hacer Doña Risas Baile a ver, baile a ver Baile a ver Eso Listo Se va a abrazar al frente del mariachi Cada una mirando al mariachi Listo Mirando al mariachi Eso Y lo que más Con la palma Palma, 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 palma Con la dos manos arriba Si vamos a la calle Se para bien la pierna pa' que vaya a bailar Moviéndola sin duda Arriba no hace nada Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay, caramba, sua, sua, sua Ay, caramba, sua, sua, sua Y la mamita Y la mamita Y la mamita Y la mamita Con la mamita Si vamos a regale Se para bien la pierna pa' que pueda bailar Moviéndola sin duda Arriba no hace nada Y abajito se siente Sua, sua, sua La crema, sua, sua La crema, sua, sua Golosa Bueno, será que mariachi se merece un aplauso Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes Con la invitación Y queremos entregarles Este bonito detalle Con muchísimo cariño Nuestra cumpleañera María, que Dios se bendiga Que cumplas muchísimos años más En compañía de toda tu familia A don Andriano Bueno, también Que le sigan dando bonito Detalles como usted se lo merece Y no nos vamos a despedir Sin esta canción Para sumarse ¿Correcto? ¿Sí? Pase Quedó como Para el querido Cascarrabias Así que hagan un abrazo Un besito a todos al tiempo Y un aplauso muy bonito Para ellos Capito Para mí Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y reclamar de ese abrazo Que se quedó en tu orgazo Todo prendía para mí Yo te llamo el 10 En la aurora de la mañana Para mirar Tu figura Para recostar en la ventana Y un besito Y un besito Y un besito Para escarrar mil tantas días Por eso Padre querido Que Dios bendiga a tus canas El aplauso bonito Que Dios bendiga a tus canas Y el día siempre faltes En la aurora del mañana Como mirar Tu figura Recostar en la ventana Y un besito Y un besito Para escarrarme en montañas Por eso Padre querido Que Dios bendiga a tus canas Un aplauso para Cascarrabias Muchísimas gracias Muy felicidades María Que Dios bendiga Muchísimas gracias Por la invitación Y hasta una próxima Chao Chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvide seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar